También hoy vamos a estar hablando de ansiedad y depresión, que vamos a descubrir si es lo mismo o es totalmente distinto. Para eso nos visita la psicóloga Lorena Estefanel. Un placer enorme, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Todo bien? De repente está bueno contextualizar un poco, que esta semana venimos hablando de distintas situaciones que tienen como protagonistas a figuras muy conocidas. Por un caso hablábamos de Alejandro Sanz, que contó públicamente que estaba pasando por un momento de depresión en medio de una gira. Y por otro lado, el otro día, una situación que vivió Tine Stuesel, en medio también de su gira por Europa, donde contó que había sufrido ataques de pánico y de ansiedad y que le había costado mucho poder estar arriba del escenario. Lo comentábamos acá además, ¿no? Uno ve a estas figuras que parece tenerlo todo, estar como en el mejor momento de sus días y sin embargo estar pasando por estas situaciones, que seguramente muchos de los que están del otro lado también lamentablemente lo están padeciendo. Primero, bueno, ¿cómo entender que podés estar en un buen momento y sin embargo que esto te esté pasando? Sí, a ver, de repente podemos arrancar por lo que es la definición de salud. La Organización Mundial de la Salud la define como un estado de bienestar físico, mental y social. Por lo tanto, podríamos pensar que cualquier persona que pierde su salud en realidad la puede perder en cualquier de las tres dimensiones. Por lo tanto, esto que a veces nos alarma o que vemos como, mirá lo que le pasó a Tine, mirá lo que le pasó a Alejandro Sanz, uno podría decir, es como que mi hija tuvo una neumonia en pleno concierto, tuvo una gripe, le vino un broncoespasmo. Entonces uno podría pensar, la salud mental es parte de la salud de las personas, por lo tanto, es algo que también se puede alterar y de la misma manera que nos pasa con la biología, que tenemos trastornos simples que se solucionan rápido, algunos son un poquito más complicados, otros requieren intervención, no sé. Nos cuesta verlo de ese fondo todavía. Yo estoy pensando, gente que de repente le avisaron la semana pasada que se adelantaba una semana a las vacaciones. Sí, sí, montó en cólera. Y en un momento nos contaron que podíamos volver al Zoom. Yo que tengo tres niños, te puedo decir que tuve una mini crisis de ansiedad que me duró dos días hasta que Anep salió a decir que era lo que iba a pasar. Porque en algún punto recordé, y no te puedo decir que tuve un trastorno de ansiedad, pero sí que en algún punto me puse alerta, me puse nerviosa. Y lo mismo que te di a que la semana pasada estuve con un poco de refrío o que en realidad estornudé 400 veces, no significa eso necesariamente que haya desarrollado un trastorno. Bien, pero para hacer un hincapié en eso que decís, ¿se puede llegar a controlar esto? Porque de repente un refrío, bueno, te agarrás un virus y no lo controlás vos, no lo podés controlar. ¿Esto lo podés controlar? Bueno, la salud mental, bueno, un poco lo mismo. Depende qué tipo de problema tengas. Tanto la ansiedad como la depresión. La depresión corresponde a los trastornos del estado de ánimo. La ansiedad tiene que ver con los estados de ansiedad. La depresión tiene que ver con emociones como la tristeza. La ansiedad tiene que ver con emociones como la preocupación, el miedo y la vergüenza. Y la pregunta que uno se haría es, ¿cuánto sentís esto? ¿Con qué intensidad? ¿Con qué frecuencia? ¿Y cómo son los síntomas también? ¿Qué síntomas tienen? Y sobre todo, ¿qué impacto tienen en tu vida cotidiana? ¿Y si te permito no seguir con tus actividades o no? Exactamente. Por lo general, cuando las personas nos enfermamos, perdemos ese estado de bienestar. Entonces, podríamos decir, ¿se puede controlar o no se puede controlar? La salud mental se cuida igual que cualquier dimensión de la salud. Por eso es tan importante hablar, es tan importante naturalizar, es tan importante entender que si te duele una muela vas al dentista y si de alguna manera tenés un síntoma donde estás muy preocupado, ya no podés dormir, ya hace dos semanas que estás con eso, no te podés resolver, empieza a interferir en tu vida cotidiana, bueno, a lo mejor sí necesitas que alguien te dé una ayuda. Entonces, más que controlar o no controlar, sí podemos pensar que se puede cuidar, que se puede promover, que se puede prevenir y que si en algún momento se desencadena algún problema que realmente no te deja seguir con tu vida, también se puede intervenir y se puede curar. ¿Hay algunos temas que generen más ansiedad que otros? ¿Que estén identificados que tal y tal cosa realmente generan mucha ansiedad? En realidad, la ansiedad se clasifica por qué tipo de situación desencadena en vos cierta preocupación. Entonces, tenemos, por ejemplo, las fobias específicas, donde tenemos personas que tienen fobias a determinadas cosas, tenemos los ataques de pánico, donde la persona tiene mucho miedo a que le den un ataque de pánico, entonces tiene miedo estar en situaciones donde... Entonces, sí tenemos clasificado de acuerdo al factor que desencadena. Hay veces que hay mucha gente que le da mucha ansiedad exponerse socialmente o tener que venir a la tele o tener que salir en un programa o tener que dar una conferencia. Y después tenemos situaciones que sí nos generan un estado de alerta que es básicamente cuando tú tenés una percepción de amenaza que supera tus recursos. Porque la semana pasada las familias nos pusimos nerviosas con las tres semanas de vacaciones porque sentimos que había una demanda que superaba nuestros recursos. Teníamos que trabajar, no teníamos cuidadores. Cuando en un momento la gente dijo en la escuela por Zoom hay familias que tienen dos, tres, cuatro hijos, que no tienen tantos dispositivos, que mira cómo volver. Entonces, ¿qué te genera esa respuesta? ¿Qué es natural, qué es absolutamente adaptativa, qué forma parte de todos nosotros? Sentir que tenés que responder a demandas y que a lo mejor los recursos que tenés no te dan. No los tenés o no son suficientes. Ahora, Lorena, con respecto a eso que decís, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellas personas que sí están en sus actividades que son normales, como decíamos en el caso de Estudiesel o de Alejandro Sanz o de otra persona que se maneja en su trabajo normalmente pero de repente empieza a tener ataques de pánico en esa misma actividad? ¿Cuál es el click? ¿Por qué pasa esto? Y porque en realidad, vamos a suponer en el caso de Alejandro Sanz o de Tini, que fueron personas, figuras públicas, que en algún punto nos mostraron que esto nos puede pasar y que uno podría decir, Alejandro Sanz puntualmente, después contó que se había separado de su pareja. Él habló, en este caso, él habló de depresión, ¿no? Habló de depresión. Que ahí también hay que tener cuidado porque a veces estar muy triste no significa necesariamente estar deprimido. Y esto es bien importante. ¿Cuál es la diferencia? Y la depresión en realidad es un estado donde la tristeza o la pérdida en la capacidad de disfrutar se mantienen por lo menos durante dos semanas, interfieren de forma significativa en la vida de la persona y no permiten una correcta adaptación. Entonces, vamos a suponer en el caso de Alejandro Sanz. Yo puedo entender que frente a todas las demandas que él tenía, donde básicamente tenía que salir, dar un show, estar contento, mostrarle a la gente lo bien que le va, en ese momento de su vida estaba perdiendo una pérdida afectiva muy importante y eventualmente puedo decir que estaría muy triste por esa pérdida, algo que cualquiera de nosotros puede perfectamente sintonizar. Y dice, bueno, imagínate que en ese momento que estás perdiendo algo que te importa mucho, tenés que salir a un escenario a mostrar tu mejor performance porque nadie quiere escuchar tus problemas, sino que van a escucharte cantar. Puede ser excesiva esa demanda, puede ser demasiado exigente para una persona que está tan triste tener que maquillarse, cantar, saltar y decirle al mundo, hoy somos todos felices y vamos a compartir un show. Lo mismo le puede pasar a ti. Entonces, ¿qué es lo que pasa con trabajos que a lo mejor tienen determinadas exigencias? Pueden ser difíciles de llevar adelante cuando uno de alguna manera está teniendo alguna dificultad o en su estado de ánimo o en su estado de ansiedad. Entonces, puede ser difícil para esa persona hacerlo. ¿Han repercutido mucho en las redes sociales para que la gente esté más depresiva por algunas cosas? Por ejemplo, chicas o chicos que ven en las redes la mujer perfecta o el chico perfecto y por qué yo no puedo ser como ella, generan depresión, ansiedad. Miren, hay algo que genera mucha depresión y es básicamente tener como un ideal de cómo deberían ser las cosas. De hecho, hay una variable muy vinculada a la depresión que tiene que ver con el perfeccionismo. Entonces, cuando nosotros tenemos ideales de cómo deberíamos ser, cómo deberían ser las cosas y nos comparamos con ese ideal, por lo general las personas tienden a tener estados como de mucha insatisfacción. ¿Qué es lo que nos pasa con las redes? Han transformado ese ideal en una cosa como muy potente. Es como, yo decía, bueno, de repente hace 20 años nosotros que tuvimos juventudes que a lo mejor no tenían redes sociales, sí, es verdad, nos comparábamos con aquel, con el otro, y eran ideales un poquito más reales. Eran ideales... Como mucha revista. Sí, sí. Sí, ahí va. Tenías que encontrarte para... Claro, y no estaba tan idealizado ese ideal. Tú lo podías idealizar, pero ahora realmente tenemos vidas perfectas que se mueven, que funcionan, caras, que parecen perfectas, que de alguna manera están como en un punto donde realmente puede ser muy difícil llegar a eso. Entonces, sobre todo en la adolescencia, que es un fenómeno, o es un momento de la vida de mucha comparación con esos ideales, claro que si el ideal está muy alto, puedes generar... Una chica como Tini, con la llegada que tienen los adolescentes, y una vida que parece, en esto que hablábamos de perfecta, se muestre vulnerable y diga, tengo ataques de pánico, me cuesta estar acá, ¿cuánto ayuda? Ayuda, a ver, ayuda un montón que naturalicemos este problema. Porque lo primero que a veces nos pasa es que a la salud mental le damos una rigidez y una dureza que en realidad la salud no tiene. La gente dice, soy depresiva, mirá lo que le pasó a Tini con el ataque de pánico. Entonces parece que queda un estigma donde vieron que las personas hablan y dicen mucho, yo soy una persona ansiosa, yo soy depresivo, Alejandro... Y en realidad la salud mental se tiene o no se tiene. Y puede perfectamente, transitoriamente, la persona estar pasando por un periodo de mucha ansiedad y luego en realidad recuperarse y volver a estar perfectamente bien, como puede pasar con una neumonia, como puede pasar con un ataque de asma. Entonces, que personas que son tan conocidas y que de alguna manera representan estos ideales nos puedan mostrar que son reales, en realidad lleva un montón para de alguna manera empezar a decir esto nos puede pasar a todos, es parte de la vida de las personas, tenemos que acostumbrarnos a cuidar nuestra salud mental y también tenemos que acostumbrarnos a pedir ayuda si esa salud mental en algún punto se pierde. Y tenemos que saber que de la misma manera que la biología tiene tratamientos y se cura, la mente también. Entonces hay como que sacarle un poco esta idea de que la salud mental es una cosa separada de la salud de las personas. Por una parte... Va de la mano. Y cuando las personas nos enfermamos, se enferma el ser humano, se enferma el individuo en sus tres dimensiones. ¿Se dice que hoy por hoy igual se habla un poco más? Porque todo esto empezó, yo creo que hace un tiempo, cuando apareció el estrés, ¿no? Por cualquier cosa, ah, es estrés. Ahora ya estamos hablando de salud mental. ¿Sentís que de igual forma se habla mucho más que hace un tiempo? Yo siento que se habla más, no tengo muy claro si se habla mejor. O sea, que se habla más es verdad, que está de alguna manera sobre el tapete, que la gente... No me doy cuenta si se habla mejor de eso, si realmente estamos en un momento donde las personas naturalmente podemos incluir a la mente como una dimensión más. Yo sigo sintiendo que la mente pareciera ser una dimensión aparte, donde, por ejemplo, en la pandemia pasó mucho. La gente decía, bueno, hay que ver cómo esto repercute en la salud mental de las personas. Decían, no, si es una pandemia de salud, la salud mental de las personas también está de alguna manera alterada porque forma parte de ese estado de bienestar. Entonces yo siento que tenemos que seguir avanzando un poco esta conciencia de que salud es bienestar, físico, mental y social, y que en algún punto podés tener síntomas en cualquiera de las tres dimensiones. Y en cualquiera de las tres estás hablando del mismo fenómeno, que es de tu salud. ¿Y por qué hablamos hoy tanto de ataque de pánico? Yo no recuerdo, no sé, hace 15, 20 años atrás, que el ataque de pánico estuviera tan de moda, entre comillas, ¿no? Obviamente. Pero hoy escuchamos a mucha gente que lo padece. Es que antes no sabíamos que era ataque de pánico, era falta de información. Mirá, lo primero que nosotros tenemos que saber y toda la población tiene que saber es que los síntomas que se expresan en la mente, tenemos dos profesiones que lo diagnostican, la psiquiatría y la psicología. Son como los dos, es como que yo te diga, no sé, un dolor de muela. ¿Quiénes son las personas que lo pueden diagnosticar? Bueno, no es el médico general, es un odontólogo, es un odontopediatra, o sea, tenemos disciplinas dentro que pueden decir esto es una carie o es un... No cualquiera puede diagnosticar algo así. Lo que nos ha pasado mucho es que las personas a veces tienen crisis que llamamos nerviosas porque de repente tienen un momento puntual donde se pusieron muy nerviosas y tuvieron una crisis emocional. Llaman al médico general, el médico de puerta, la ambulancia y le hacen un diagnóstico de crisis de pánico. Entonces hay mucha gente que anda diciendo que tiene ataques de pánico cuando en realidad lo que tuvo es un momento puntual de su semana donde tuvo un estado de ansiedad quizás excesivo porque la ansiedad es una respuesta natural del organismo, por lo tanto todas las personas tenemos ansiedad y todas podemos tener pánico. Yo puedo sentir pánico si estoy de repente en mi casa y siento que un ladrón entra a robar. Y puedo tener una crisis nerviosas y alguien que de repente viene y me ve puede decir, está teniendo pánico. Sí, estoy teniendo pánico porque estoy muy asustada. De una situación puntual. No significa necesariamente que yo tenga un ataque de pánico, que tenga un trastorno por pánico. Entonces mucha gente se va quedando como con ese estigma. Entonces a nosotros nos llega la consulta todo el tiempo. Gente que te cuenta que tiene diagnóstico de ataque de pánico y tú lo que en realidad te das cuenta es que tuvo un momento de mucho pánico en algún momento de la semana de la vida. Es como lo que pasó con Alejandro Sanz. Yo no sé si tiene depresión. Otra cosa es la repetición de la misma situación que te inhabilita. Exactamente. Ahí está. Uno necesita para llegar a un diagnóstico de trastorno, intensidad, necesita frecuencia, necesita duración. Ese síntoma no tiene que estar en respuesta al estímulo. Yo tengo pánico porque entro en un ladrón. Eso está en total sintonía con lo que está pasando. Ahora, diferente es tengo un ataque de pánico porque tengo que ir a hacer una presentación. Bueno, no hay tanta amenaza. O sea, estás de alguna manera desencadenando una respuesta un poquito exagerada. Y en algún punto tampoco permite la adaptación del individuo. Porque mientras que el pánico con un ladrón me permite quedarme quieta al punto de de repente ni respirar, y eso puede ser altamente adaptativo, en los trastornos en realidad lo que vemos es que justamente lo que se pone en juego es la adaptación del individuo. Por lo tanto, tienen que haber más variables que solamente una tristeza porque te separaste o un ataque de pánico porque a lo mejor estás recontra cansada, tenés un nivel de exposición brutal. De alguna manera te exige tu productora un show más. Te peleaste con tu pareja porque aparte no olvidemos que también son personas que le pasan las mismas cosas que te pasan a vos. Entonces, uno podría decir, le tenemos que quitar un poco el peso de mirá, mirá lo que le pasó. Hablemos de esto, pero tenemos que hablar mejor. Lore, la última o la penúltima. La importancia de detectarlo y de tratarlo a tiempo como hoy hablabas, una gripe. Uno cuando tiene una gripe, actúa. Cuando le duele un músculo, actúa. Con esto también hay que hacerlo. Exactamente. Yo a veces leo a las personas, esto es un continuo, vuelvo a lo mismo, tanto la ansiedad como la depresión, la tristeza son respuestas naturales que tenemos, hay que ver en qué medida eso se da. Y si en algún momento sentís que esto se te complica, sí, que las personas puedan pedir ayuda. Que de alguna manera entiendan que tenemos profesionales idóneos para que hasta que incluso te digan si tenés un problema o no. Claro. Es muy válida la cuestión de decir, mirá, me está pasando esto. Pienso que es esto y en realidad el profesional te dice... No, me duele la muela. Ahora, es un debe como país mejorar toda la atención en salud. Sí, tenemos un debe... Porque las esperas, porque también digamos las dos cosas, tú no tienes la oportunidad de ir a un consultar privado, las esperas son largas. Incluso en lo privado. Sí, tenemos dos debes muy importantes. El primero es el acceso a los profesionales, que es verdad que tenemos lista de espera. Y el segundo son los tratamientos que damos. Nosotros en la forma en cómo tratamos la salud mental, tenemos una especie de bolsa negra donde convive todo. Yo siempre digo, yo tengo el tarot, terapias complementarias, terapia psicoterapia basada en la evidencia, todo que de alguna manera convive en la misma línea. Nosotros tenemos en la psicoterapia, que son las escuelas que en algún punto investigan de cuáles son los mejores tratamientos para los problemas. Nosotros en este momento en nuestro país lo tenemos muy poco regulado. No solo accedemos mal a los tratamientos, sino que muchas veces el tratamiento que recibimos de repente no es el de primera línea para esto que me está pasando. Torera Estefanel, muchísimas gracias.